¿Qué es la presa de Pepe Nájera? ¿Cuántos años tiene tu familia de estar radicando aquí en esta parte? Mi familia compró este rancho aproximadamente hace 46 años, en 1970. ¿Cómo fue que vino o se construyó esta presa aquí? Esta presa se construyó aquí a causa de que su gestor, el dueño del rancho Santa Rosa, Guillermo, no le era redituable la construcción en su rancho, ya que eran muchas hectáreas las que iban a quedarse inhábiles por el almacenamiento de agua. Por lo tanto, él decidió que si no se le daba una retribución económica por parte del proyecto, no se iba a generar la elaboración. ya estando aprobada por la CONASA, Comisión Nacional de Zonas Áridas. Entonces, al momento que la CONASA ve que la persona beneficiada no aceptaba el proyecto, le dan al presidente municipal un día para buscar otra ubicación en donde hacerlo. Entonces, el comité que lo formaba parte del ejido Morelos, de la ampliación del ejido Morelos, empiezan a rastrear en donde poder ubicar la presa. Solo que ese rastreo trae ciertos candados. Se podía elaborar a 4 kilómetros a la redonda. Se genera un problema porque tendría que donarse el uso del terreno. Para generar una presa tiene que ser en tierras fértiles. Si tú lo haces en una tierra árida, el agua tiende a filtrarse. De nada sirve. Exactamente. Por lo tanto, se busca en el puerto, se busca en el toro, en las tierras del Hidro Palacios. Pero al mismo tiempo, ellos empiezan a hacer su balance que tanta retribución les va a generar este proyecto. Yo en ese momento no lo entendía. El motivante en el cual me hicieron la oferta era el almacenamiento de agua. Yo me dedico a la venta de agua y sé que el agua es el futuro. Por lo tanto, decidí convencer a mi familia de que aceptaran donar este pedacito de tierra que nos generaba una producción anual de 1.500 toneladas de caña que representa aproximadamente unos 600, 700 mil pesos de utilidad anuales. O sea, tú dejaste de percibir ese dinero por tener esta presa aquí. Exactamente. Ahora que lo veo concluido, veo que hay mucha producción piscícola de la cual cientos de personas de Nuevo Morelos se han beneficiado porque no hay ahorita un antecedente de alguna persona que me pueda decir que yo no le haya dado permiso de venir a pescar. Esas personas vienen, vienen en una zona recreativa, pescan, llevan a sus casas, lo comparten con sus familias. Entonces, dentro de lo que cabe eso es una retribución que yo tengo por tener esta presa aquí en el rancho. Oye Eduardo, yo he visto en las redes sociales que has... Me atrevo a decir, hasta ha representado un problema esta presa para ti. Sí, se han generado muchas enemistades, muchos rumores, difamaciones que yo me las robé, que yo... que hubo mano negra para que esta presa aquí se gestionara cuando en ese entonces César Briseño era el que estaba al cargo de desarrollo rural. Sabe bien que esta presa fue de desecho. Fue una presa que se hizo ya con un monto recortado porque la CONASA le fue quitando recursos al momento que ya no había donde aplicarse porque esta presa iba para Coahuila en caso de que no se aterrizara aquí en Nuevo Morelos. Aquí está ubicada una zona alta en donde el agua por gravedad llega a cualquier parte del municipio. ¿Por qué? Porque pasa por una raya natural que termina desembocando en el arroyo de los gatos y finalmente en valles. Entonces, creen que había un compromiso político, cosa que no es cierto. ¿Quién sabe la presidencia actual que yo tuve? Fue una persona que apoyé su campaña. De lo contrario, si hubiera tenido un compromiso político en aquel entonces alcalde, pues no hubiera podido yo apoyarla. Se la apoyó, se le dio el apoyo moral y se le dijo en la mesa cuando platicamos que esta presa era un proyecto para darle continuidad, no para estancarlo. ¿Cómo darle continuidad? El hecho de generar mayor captación de agua para que las personas que tienen necesidades en sus ranchos, en sus parcelas, en sus potreros, tengan el acceso a esta agua. Los beneficiarios en sí son el ejido Morelos. Entonces, ellos tienen esta presa para uso doméstico, para uso ganadero. Sí, porque por la misma captación de agua no es posible regar. Necesitamos ampliar el proyecto, darle otro camino al proyecto, que los gobiernos se integren en una visión futurista. Porque si hemos visto en las redes sociales, en todos los periodistas y todas las casas que hablan acerca de la vida terrestre, está pronosticado que en 50 años no va a haber agua potable. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir viendo hacia adelante. Y el agua es la vida. Si no tenemos agua, no tenemos nada. Eduardo, por último, quien quiera acercarse a pescar aquí, ¿puede hacerlo? Claro que sí. Y lo han hecho. Aquí se han producido miles de pescados, tilapias, bagres. Algunos dicen que tilapias de pesos récord, de 5 kilos, que han llevado a sus hogares, y nunca se les ha dicho que no.